se corrió la pantalla poqueto mas chico hola hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de súper mario World En busca de los 8 Sí, todavía no tengo internet Fuck yeah Así que Cuando lo estenga Vamos a subir este video Así que vamos a continuar con lo Donde quedamos Salta alto Salta, 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 salta Bien LOL Y aquí tenemos Una moneda Toma Uno Dos Tres Ya vamos ¿Qué había del otro lado? Ah, otra moneda A ver, esto era Ahí Y aquí había algo ¡Una llave! Pero ¿Dónde estaba el La cosa esa? Ah, mierda ¡You must die! Toma, toma, toma A ver Voy a tratar de acordar Mientras llevo la llave ¿En dónde estaba el...? ¡Ay! ¡Maldito! Bien La moneda Oh fuck Casi me caigo Ahora sí Creo que aquí está Sí, aquí está Nos encontramos el O sea, ahí su secreto Que nos lleva Ah, 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 ah Su que el lavachi Pero vamos a ir primero Por el otro camino Sí, porque Quiero completar este juego Lo más que se pueda Ah, 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 ah ¡Toma! Goodbye Sí, ya son todos los de acá Así que vámonos ¡Toma! ¡Ninjas! Everywhere Ninjas por todos lados ¡Ah, mierda! Maldita duda Que se me... Que me pasa de repente Oh fuck Lo siento Una vida Creo que podía No, no puedo Así que vámonos Toma Toma Uno más Toma Aquí encontramos Uno, quito No, no quiero Glitchar el juego ¡Maldita ninja! Ya, vamos Que ya nos falta poco ¿Qué hay abajo? ¡Una vida! Escondida Hmm Esto me huele mal Vamos a llevarnos esto Monedas Y ganamos 22 22 bonus points O star points No sabría cómo decirle Pero yo le diría Star points Honguito El honguito sale por aquí Que salga lo que quiera Salir Y do vida Yeah Ya, vamos Sigamos, sigamos Ahora, ¿qué nivel nos lleva esto? Una casa fantasma La casa de los sustos O de los horrores O de los Como quieran llamarle Canción épica De Donkey Kong De nuevo Si no la reconocen Es porque son idiotas Goodbye ¡Cugoso! ¡Cugoso! Vámonos Yo me acuerdo que este juego Era un laberinto Bueno, que Que casa fantasma No lo es de Mario En Mario Kart En todos los Super Mario Si hacen una casa fantasma Es porque es un puto laberinto ¡Toma! A ver ¡Woohoo! 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 Ya mucho ¡Malditos! ¿Y ahora cómo llego allá? Obligado a tener que Arriesgarme Eh, llegué a la primera ¡Jijiji! Llegué a la primera Oh Como pueden ver No hay No hay No hay ¡Qué buena! ¡No hay meta! Tenemos que meternos Por la ventana ¿Ah? Un ascensor Ah, ya me acuerdo De esta cuestión ¡Ah, mierda! Menos mal que la grabé Pasamos a esta cosa rápido Lo que había que hacer Era Venga, venga, venga Fantasma, fantasma 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 ¡Woohoo! Voy a que saltar sobre fantasmas Eh, gracias faltas más Tiene un pequeño truco ¿Qué pueden hacer? Y así no caerán en las espinas ¡Mierda! ¡Conche de mare! ¡Por Pokémon! Ya Tampoco tan weón como la weona que fue a la wea de... De la wea de la wea De la wea de la... Del yo soy Y la weona Soy reidora profesional Eso sí que era weona, po Vieja weona No es que la insulte, pero vieja weona A ver, aquí había algo, creo ¿Eh? ¿Eh? Una vida escondida Estamos llegando al final Creo que aquí hay un boo Ah, fuck Maldito Eri Sí, tú fuiste el maldito que me mató Ah, verga Ah ¡Verga! Me voy a esperar ¡Verga! ¡Verga! Oh, fuck Espero que no haya que pegarle más de tres Muere ¡Muere! Bien Y la pasé Excelente Ay, menos mal Ya me estaba entrando a preocupar Y tengo casi dos millones de puntos Wow Creo que son dos millones No vi bien Pero de esto nos dirige a otro nivel Que se llama ¡Hurry up! ¡Hurry up! Apurate, Mario Y como pueden ver Tenemos poco tiempo Así que vamos a hacer esto rápido Ya vamos al video El tiempo premia El tiempo apremia Ah, maldito Oh, el tiempo apremia Salida, salida A ver, vamos Oye, el nivel más corto que he visto Pero, filo Ay Tranquilidad Un nivel muy corto Pero con muy poco tiempo Muchos puntitos Y con eso La pasamos Y ahora sí Llegamos a Circle Lava Chip O el barco hundido de lava O algo así El nombre me suena A un nivel de De Ah, piratas Koopa piratas El nombre me suena Como a un nivel de ¿De cómo se llama? De Donkey Kong Country 2 Ay, fuck with me Ya, vámonos No hay tiempo menor Bien Toma Como pueden ver Hay lava Por algo se llama el barco hundido de lava Por algo se llama el barco hundido de lava Más de alguno va a poner Eh, ¿por qué tiene el lava el barco? Porque se llama el barco hundido de lava Te apuesto que uno pone Aunque no lo crean Tres de cada cinco personas en su casa Es hueona Y hace preguntas estúpidas Ah, me sigue una bala Ah, murió Ya de nuevo Muere ¿No vas a hacerlo rápido ahora? Oh Are you fucking kidding me? Come on Ah Ya, vale Ay, demonios Se cayeron a la lava Ja, ja, ja Qué malo soy Oso Bien Me sigue de nuevo una bala Si Esa maldita bala Me mató andenante Pero yo la voy a matar Fuck yeah Problem Ay, me morí andenante Ay, me pica la nariz Si Y para variar Me quemé el dedo hace un momento Con aceite hirviendo Si Ahí hay algo O solamente era esa cosa No me importa una velga Vámonos Y hemos pasado otro nivel Turututututu Ah, por cierto Si veía más vida Porque estuve revisando Algunos niveles Que quede Y dos millones de puntos Díaz Creo que son dos millones Ay, estamos cada vez más Cerca de Bowser Y llegamos a las montañas Bueno, gente Eh Me avanzo a jugar Todavía nos queda un poco de tiempo Bueno Qué cosa es eso Ya, bueno Mandar un saludo A Patronile LNXFX KamertianCH Ay KamertianCH A quien más A Revenge A Royzak A Bardock A quien más Cosas feas A ver A Revenge A Revenge A Royzak A Bardock Y verga WTF Ah ¿Qué mierda es eso? Parece No sé La mezcla entre De la violación De Barney Con WTF Ahora tengo una key Quizás Donde tenga De meterla Quizás En el Ya En el Ya ¿Qué cosa es esto? No la puedo matar Deben ser moles Esos son Obviamente Bullet Beans ¿Qué parecen ya? Bueno Bueno ya Pasamos a otro nivel Pero Voy a buscar En donde mierda Tengo que poner ese Ya Bueno Un saludo Como decía A Patronile LNXFX KamertianCH Royzak Revenge Bardock En el Y Me falta Uno Ah Si Ah Pero Te voy a mi 42 Bueno gente Desde aquí Me despido Soy Kotokun1 Sin internet aún Pero algún día Se subirá este video Así que Gente Nos vemos En el próximo episodio De Super Mario Bros En busca de las 8 O 7 O no me acuerdo Cuántas joyas De Bueno Filo Me despido Aquí Kotokun1 Y Adiós No 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 ¡Suscríbete al canal!